Muy buenas compañeros de las megavitaminas, aquí Mr. Jantan y vamos a jugar a Dr. Mario 64 Y en el anterior capítulo ya hemos pasado como Mario en la etapa 6 Y en el nivel 6 mientras Mario se enfrenta a la... Dr. Mario se enfrenta a Helio en las nubes Wario irá a las montañas En la anterior etapa estaba en las profundidades con Octo Ya que Octo lo llevó pensando que él fue quien le había arrojado el coco en la cabeza Y ese es el mismo Octo al cual Mario le ayudó al principio Curándolo de un dolor de cabeza Y ahora sí, llegó el momento de irnos Es hora de la siesta en las montañas En las montañas Cuidado abajo Una rana de piedra ¿Quién lo diría? Ups, no sé si fue buena idea Ahí viene, tengo una idea Bueno, aunque la... una pena que... Ups, justo a tiempo Genial, justo a tiempo Y... aquí viene Vamos a eliminar un par Nos bloquea Pero... Tengo un mal presentimiento acerca de esto Un combo Ups, me extraje Fue un descuido Vamos a hacer un combo Yes Combo Power Listo Eso es Tengo una idea Tengo una idea Como que no... Ups, me extraje Una distracción Eso estuvo cerca Ahora sí Vuelvo el momento Gracias Un combo doble ¿Por qué no? Era al revés Sí Ho, t Fue unbelt Deja Vuelvo T center Del juste 2 Closes Es Un Ca Dere Deja Le Como que no me están saliendo las megavitaminas que yo quiero. Justo a tiempo. Como que el sapo me está saboteando la estrategia. Vamos a rehacerlo. Vamos a rehacerlo. Vamos a rehacerlo. Ya me lo tenía servido. Y ahora sí. Combo tras combo. Vamos a rehacerlo. Es que me estaba ayudando con los combos. Vamos a rehacerlo. Vamos a rehacerlo. Vamos a rehacerlo. Vamos a rehacerlo. Listo. Vamos a rehacerlo. 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 Vamos a rehacerlo.